Bueno, muy buenos días. Estamos en comunicación con Nora de Colonia Medici. ¿Cómo te va, Nora? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Acá en el marco de las fiestas patronales, en los 71 años que nuestra María Auxiliadora nos guía, nos protege y nos ampara, y justo hoy, en el Día de los Agricultores. Sí, doble festejo por esos lugares, entonces. Hermoso día. Contanos cómo son las actividades en el Día de Fecha en Colonia Medici. Bueno, mira, un grupo de vecinas nos propusimos hacer esta celebración e invitar a toda la gente de la zona que se llegue a pasar un día de campo, ya que a partir de las 12 y 30 se abre un buffet con choripanes, hamburguesas y algunas bebidas, y después, a la tarde, tenemos tortas, pastelitos, una merienda bien campestre. Bien. ¿Hay procesión? ¿Hay misa? Sí, a partir de las 15 horas se va a celebrar la misa y luego la procesión con nuestra patrona, que es María Auxiliadora. Bueno, hace unos días, nosotros solemos visitar Colonia Medici, le queremos contar a la gente que está hermosísimo, que tiene un lindo parque para juegos para chicos, un lindo lugar para tomar mates, ¿es así? Sí, tal cual, sí, y cada vez más un grupo de vecinos que estamos trabajando para embellecerlo, y así que invitar a toda la región para que se llegue, nos conozca, y pase un momento de recreación y de alegría en ese lugar. Y recordarle a la gente que estamos en un punto medio, entre Cañada, entre Totoras, entre Las Rosas, entre las parejas, entre una linda zona y que no se pueden perder, ir a conocer Colonia Medici. Exactamente, nosotros somos el segundo punto trifinio del departamento iriondo, porque acá convergen las jurisdicciones de Totoras, Bustinza, en donde se encuentra la iglesia, y Clastons. Y la escuela, el cacerío, propiamente dicho, de la colonia, se encuentra en la jurisdicción de Totoras. Así que es un dato muy curioso, que en el recorrido que los visitantes hacen por la colonia, se encuentran en tres jurisdicciones. Y sí, como vos bien dijiste, Colonia Medici equidista aproximadamente 25 kilómetros de la cabecera de nuestro departamento iriondo, y después Totoras, las parejas, Las Rosas, Clastons, Bustinza y Totoras. Exacto, así que no hay excusa para no ir, hasta en bicicleta se puede llegar, es hermoso. Sí, nosotros organizamos ciclismo pastoral. Desde la iglesia partimos hacia una capillita o hacia otra, porque estamos rodeados de capillas rurales, y entonces hemos venido haciendo ese tipo de actividad. Bien, bueno, entonces si quieren pasar un hermoso día, no hay que faltar hoy a la gran fiesta de Colonia Medici. Exactamente, y también vamos a hacer algunos juegos, algunos juegos tradicionales para ir pasando el tiempo y disfrutando al aire libre el sol hermoso que nos regala Dios en este día. Que tengan un buen día y una buena jornada, Nora. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por esta difusión que es muy importante para todos nosotros. Encantada y muchas bendiciones.